La mañana empezó con una montaña de lluvia La mañana empezó con una montaña de lluvia Soy yo el sol, pero solamente quiero el tiempo suficiente Para que postizar Postizar Entonces regresamos a la cama Así fuimos a la cama Y volvimos a la cama Entonces, entonces, entonces Regresamos a la cama Y volvimos a la cama Y volvimos a la cama Y volvimos a la cama